Santa Loreto Que invitan a soñar Un hogar perfecto Donde puedes descansar Ven a Santa Loreto Tu sueño por realizar Un hogar que te espera Con todo para disfrutar Parques y senderos La vida en su esplendor En cada rincón encuentras amor A solo un paso del periférico Cerca de todo Pero en un mundo sin igual Un parque central Que invita a jugar Y amenidades que te harán diflar Ven a Santa Loreto Tu sueño por realizar Un hogar que te espera Con todo para disfrutar Parques diseñados para ti Parques diseñados para ti La vida en su esplendor En cada rincón Encuentras amor Yoga al aire libre Yoga al aire libre Un lugar para correr Cancha de todo para disfrutar Canchas y juegos Un espacio para crecer Casa Club del sueño Todo está aquí Santa Loreto En Mérida Es donde quiero vivir Ven a Santa Loreto Ven a Santa Loreto Tu sueño por realizar Un hogar que te espera Con todo para disfrutar Para disfrutar Parques para ti Y tu familia La vida en su esplendor En cada rincón Encuentras amor Agenda tu visita Ven a descubrir En Cauca en Mérida Donde siempre querrás vivir Cristo Inmobiliaria En Mérida Yucatán Tiene lo mejor para ti Santa Loreto El hogar ideal Un sueño hecho realidad ¡Gracias por ver el video!